La guerra en varios momentos había llegado a su fin. La colmena había sido arrancada de las garras de la depravación. Gracias sean dadas al emperador, el sagrado orden finalmente había sido restaurado. La guardia imperial podía reclamar la victoria. La milicia local, crónicamente maldotada, había infravalorado la propagación de la corrupción. Habían sido abrumados y sobrepasados, obligando a las fuerzas de defensa planetaria a transmitir una desesperada llamada de socorro astropática. Un regimiento de los corpos de la muerte de Krieg había llegado para retomar el control. Y durante todo un mes, el cielo había destellado y tronado bajo el implacable ritmo de sus poderosas armas de asedio. Los muros de la ciudad se habían estremecido y, final e inexorablemente, se habían derrumbado. Sus decadentes captores habían sido arrojados a la fuga y, posteriormente, la gran mayoría de ellos había sido pasado por el filo de la espada. Los miembros del corpus habían partido a otras guerras, a otros mundos en los que luchar. El silencio reinó a su marcha, pero solo el tiempo suficiente para que los leales súbditos del emperador entonaran una colectiva oración de gratitud a su divina majestad. Solo entonces comenzó el verdadero trabajo. El cielo ahora resonaba con los rugidos de los enormes vehículos de obras públicas. Los destrozados escombros de los bloques de viviendas y de las factorías gemían bajo el peso de las orugas. Los delicados adornos de las catedrales, ahora arruinados, fueron removidos por las palas de afiladas garras de máquinas. Las expuestas entrañas de las enormes excavadoras escupían, silbaban y lanzaban llamaradas al aire. Jarvan era a cabo de la guardia interior de Parius. Era nuevo en ese cargo. Su predecesor había sido capturado y asesinado por el enemigo, y estaba ansioso de probarse a sí mismo. Tenía bajo su responsabilidad a un grupo de trabajadores, uno entre muchos miles, compuesto por algo más de un centenar de cansados y traumatizados civiles, encargados de revisar los restos, recuperando todo lo que podían. Servidores con látigos se movían entre ellos, animándoles en su trabajo. Así fue como el cabo Jarvan encontró al extraño. Su cuadrilla de trabajadores estaba buscando cuerpos entre las ruinas de un bloque de unidades habitacionales derrumbado. El día anterior, habían encontrado varios supervivientes. Hoy, no tantos. Al día siguiente, serían reasignados a un área de mayor prioridad. Aún no había podido reestablecerse la energía en este sector de la colmena. Unas cuantas y aisladas unidades lumen parpadeaban chispeantes columnas de una pálida luz blanca, entre las que se acechaban amenazadoras sombras. Jarvan giró la cabeza justo en el momento para ver una forma revolviéndose entre las sombras, una que no tenía el derecho de estar allí. Agarró su fusil, provisto de una linterna portátil, y apuntó hacia el hombre. Su piel era pálida, como la de cualquier habitante de los niveles bajos de la colmena, privados de la luz directa del sol. Era joven y fuerte, con un corte de pelo militar. Los ojos de Jarvan se sintieron inmediatamente atraídos por el fusil láser que llevaba el extraño en su mano, pese a que no le apuntaba con este. —¡Deja el arma! ¡Suéltala! ¡Abajo de rodillas! ¡Pon las manos detrás de la cabeza! El extraño cumplió cada una de las órdenes a rajatabla. —¡Identifícate! El desconocido no respondió. Se arrodilló mirando fijamente a Jarvan con los ojos apagados, sin pestañear una sola vez. Jarvan pensó que a lo mejor podía ser un soldado. Tenía la constitución y el porte de un militar, pero no el uniforme. Llevaba un conjunto de ropas de trabajo grises, informes, chamuscadas, andrajosas y jodidamente sucias. —¡Una vez más! ¡Identifícate! ¡Nombre y rango! —No... no me acuerdo. Al acercarse, Jarvan vio que el extraño tenía un corte en la cabeza. Había sangre seca por todo su cráneo y le había dejado una costra sobre la mejilla. Posiblemente estuviera conmocionado. El cabo señaló a los obreros a su cargo más cercanos, de los cuales no se había molestado en recordar sus nombres o rostros, y envió a tres de ellos a desarmar al extraño y registrarlo. El extraño no se resistió ni por un momento. Un trabajador llevó el arma del desconocido a Jarvan. De un simple vistazo, pudo ver que no era de Parius. Sin embargo, había visto bastantes armas como esa en las últimas semanas. El fusil láser había sido modificado para disparar un proyectil más potente, pero a un precio. Varios conjuntos de anillos refrigeradores habían sido instalados alrededor del cañón para disipar el exceso de calor. El arma llevaba el sello de las forjas imperiales en Lucius, lo que la convertía en propiedad de los Krieg. —¿De dónde has sacado eso? El desconocido no contestó. Sus ojos permanecían fijos en Jarvan, mientras los obreros le registraban en busca de tatuajes o mutaciones. Le informaron que el extraño estaba limpio, y que uno de ellos había encontrado sus papeles de identidad. Ante la impaciencia del cabo, el trabajador los leyó cuidadosamente. —Su nombre es Arvo, señor. Está registrado en este sector. Es trabajador subalterno de tercer grado. Jarvan estaba casi decepcionado. Tanto alboroto pensó por un simple trabajador de mantenimiento. Seguro había cogido el arma de un soldado muerto. Posiblemente no tuviera ni la menor idea de cómo usarla. Jarvan estaba pensando en pegarle un tiro allí mismo y ahorrar el tiempo y trabajo al medicae. Bajó su fusil, sin embargo, agachándose para inspeccionar los ojos del desconocido. Bastante limpios, juzgó. Se levantó y volvió a llamar a sus obreros. —Llévenle al medicae y dense prisa. Vuelvan dentro de 20 minutos o haré que los azoten. ¡Rápido, muévanse! Ya habían perdido bastante tiempo y no tenía ganas de perder sus cuotas al final de su turno. El extraño fue apartado de la vista del cabo Jarvan y casi con la misma rapidez lo apartó de sus pensamientos. La instalación medicae no era más tranquila que el resto de la colmena. El aire bullía con voces urgentes, pasos apresurados y los aullidos, gritos y gemidos agonizantes de los desatendidos heridos. De hecho, la palabra instalación sobresignificaba ese lugar. Un improvisado campamento esparcido entre las grúas y los montacargas de un factorum destruido. Un centenar de ciervos fregaban las paredes, solamente desgastando gradualmente los siglos de hollín allí arraigados. Sus fregonas se movían por el suelo, mezclando los vómitos frescos con la sangre. Demacrados médicos tropezaban entre ellos, con los ojos rojos y desaliñados, mientras llamadas urgentes los empujaban en todas las direcciones. El hombre conocido como Arvo fue arrojado sobre una chirriante camilla. Se tumbó de espaldas y dejó que el griterío pasara sobre él, pero se mezcló con el zumbido de su cabeza, negándole el sueño que necesitaba. Respiró el hedor de los cuerpos infectados y heridos. De vez en cuando se deslizaba un agitado sueño, solo para despertarse por el sonido de un disparo. Al parecer, para muchos de los pacientes, una bala en el cerebro parecía ser el tratamiento más efectivo. ¡Gracias!